¿Qué comentarios tenemos para hoy, señor España? Don Gustavo, tenemos un comentario de algo que afea de verdad a la ciudad y que ha dolido en la manera como se hizo y quedó allí al garete, a la desidia, y que pasara la famosa casa en el aire. Don Gustavo, ese es uno de los comentarios que vamos a compartir con nuestros televidentes. ¿Qué pasa hoy? ¿No me leyeron los comentarios Edilson Reyes? Claro que sí, a todos aquí los tenemos en cuenta para nosotros. Un abrazo grandísimo para Edilson Reyes, que siempre está en sintonía con nosotros. Firme con nosotros. Y a toda tu familia, Edilson, Dios te bendiga. El primer comentario, amables televidentes, con el patrocino de Cerrajería Poncho, aquí en la ciudad de Valledupar. Los arreglos de cerraduras, de candados, de carros, de motos, aperturas de cajas fuertes, servicios de soldadura eléctrica, además de los servicios de cambio de llaves, son exclusivos para Poncho Montes, donde Cerrajería Poncho. Nuestro buen amigo allí, la experiencia, oígame bien, la garantía no se improvisa. Él le da todo lo que usted necesita, porque lo que le va a solucionar son sus problemas. Carrera 616-C23, márquele al 570-9576, ahí en su local de trabajo, ahí en su oficina. Si no lo encuentra allí, márquele al 315-742-9278, o le marca al 310-353-9616. Poncho Montes es el especialista, es el experto, y es el que le brinda confianza. Señor España, y la Cerrería Poncho está diagonal al parqueadero del Éxito, en el centro, detrás, allá lo puede conseguir. Y una de las cosas que tiene Poncho, señor España, es que tiene más de 30 años de experiencia, y son 24, a las 24 horas, usted puede llamar, se le apagó el carro, se le encerró, usted lo puede llamar 24 horas del día, que ahí está Cerrajería Poncho. La perla, don Gustavo. Segunda etapa de la casa en el aire, oígame bien, podría costar 12 mil millones. ¿Cómo le parece? Cójame ese trompo en la uña, amable televidente. Televidente es de la sección de los comentarios. Para iniciar con este comentario, quiero hacerles un poco de recorderes y decirles que desde el mes de febrero, la obra está suspendida. La primera etapa tiene una inversión de 9.295 millones de pesos. Sin embargo, el día de la primera inauguración, pese a la millonaria inversión, no entrarían en funcionamiento los atractivos de dicha obra. La segunda etapa, según lo está establecido, podría costar 12 mil millones de pesos. Como fiel creyente de la economía naranja, el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, Tuto el Astuto, contrató la construcción de la casa en el aire como un museo o atractivo turístico, oígame bien, en homenaje a la obra del maestro Rafael Escalona Martínez, uno de los más grandes del folclor de la región Caribe. La inconclusa y cuestionada mega obra desde su proyección se planificó para ser inaugurada el mes de noviembre del año 2019, don Gustavo. ¿Cómo le parece? Tremendo eso, señor España. Sin embargo, amablemente, es un año después de la fecha inicial entre retrasos imprevistos técnicos y la aparición de la pandemia. La obra no ha sido concluida. Según el último reporte de febrero, el avance de la etapa inicial era del 87%. La buena noticia es que el Comité de Construcción y el contratista Consorcio Brewer Constructores presentaron los trámites requeridos para reiniciar los trabajos en dicha obra. Se está tramitando el reinicio de la construcción y complementando los protocolos de bioseguridad requeridos para este tipo de obra. Posiblemente entraríamos a trabajar la semana que viene. Lo planeado es un tiempo de construcción final de dos o tres meses de trabajo para la entrega de la administración. Así lo dio a conocer el ingeniero encargado de la obra, Neuro Zabaleta. No obstante, amables televidentes, el ingeniero reconoció que sobre el reinicio de la construcción aún hay dudas principalmente relacionadas con el pico de la pandemia en la ciudad de Valledupar. Por su parte, la Secretaria de Obras de Valledupar, María Raiza Fuentes, manifestó que hace falta la instalación del ascensor para incluir a las personas con alguna discapacidad, los baños, la parte eléctrica, la parte de emergencia, lo más complejo, la izada del gorro que se instalará en la parte superior. Como quien dice, don Gustavo, no hay nada hecho, todo está por hacer. La segunda etapa de la obra será por una inversión, como dijimos, de 9.295 millones de pesos, pero en su totalidad va por 12.000 millones, es lo que está como estimativo para eso. La adición presupuestal, el objetivo es entregar la primera etapa y convertir a la obra en un atractivo turístico y cultural en la ciudad de Valledupar. Más allá de la inauguración que podría darse en tres o cuatro meses, lo más probable a comienzos del año 2021, la Alcaldía deberá invertir millonarios recursos, don Gustavo, ¿usted cree que eso es lógico? Con tanta necesidad que tiene el municipio de Valledupar. Millonarios recursos para una segunda etapa en la cual se contemplan los principales atractivos turísticos. Señores televidentes de la sección, los comentarios, ¿cómo le parece la nueva inversión de 12.000 millones de pesos para terminar la obra inconclusa? La Casa en el Aire, haga sus comentarios, participe con nosotros. Es el primer comentario del día de hoy, don Gustavo. Lo que dice Nelson Reyes, dice, ese man sí robó, y lo ves tú en la iglesia con carita de angelito. Roberto Mendoza, en la próxima administración de Tuto, se termina, eso dice el bellaco. Jesús Hernández, dice, ratas de alcantarilla. Einer Clavijo Ardila, son los mejores desde los 450 años, nos manda un saludo. Estefany Borrero, Estefany Borrero, te enviamos un saludo grandísimo de Einer Clavijo Ardila, que están conectados con nosotros viendo el mejor noticiero del municipio de Valledupar. Raúl Rico, Valledupar no necesita obras de cemento ni museo, se necesita empresa y fuente de empleo. Estamos contigo, Raúl Rico, y es verdad. Por eso es que Valledupar está patas para arriba. Así es. Segundo comentario, Males televidentes, con el patrocinio de Filtros y Ozono. La salud es vida y tenemos que cuidarla, no más agua contaminada. Tome agua, pero que sea purificada a través de Filtros y Ozono. José Orlando Núñez es el gerente de Filtros y Ozono, sistemas de purificación de aguas a base de ozono. Aquí en la ciudad de Valledupar, 321-536-1545 o 316-247-8626. Aquí en la ciudad de Valledupar, llame a ese número. Él le atenderá y le dará la información oportuna respecto a filtros y ozono para que usted deje de consumir agua contaminada. Segundo comentario, don Gustavo, condenarán a primer ex, óigame, ex integrante de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar por el cartel de los locos. ¿Se acuerda de aquel proceso? Claro que sí. Lo hacían para hacer por locos para que le dieran la platica. Bellacos, ¿verdad? Muy bellacos, pero de locos no tenían nada. No eran bellacos, eran bellacos. Bellacos lo que son. Para la tarde del próximo 18 de septiembre quedó programada la audiencia de lectura de fallos. Ya está listo. Están citados para la lectura del fallo contra el ex miembro de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, el médico Carlos Arturo Montero Araujo, quien fue investigado por un millonario de esfalco al sistema pensional conocido como el cartel de los locos. El médico Carlos Arturo Montero será sentenciado por el delito de peculado por apropiación y por presuntamente fraguar en compañía de otros ex funcionarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, un detrimento al sistema de pensiones. La mañana de este jueves, el Juzgado Tercero Penal Mixto de Conocimiento de Bayupar en audiencia anunció que se cumplieron todos los presupuestos para dictar sentencia condenatoria en contra del profesional de la salud de 69 años de edad por el delito de peculado por apropiación. Qué triste, qué triste, señor España, antes de que usted continúe que un galeno de esta edad y una persona que se veía prestante para esa bellacada. No hay derecho que estas cosas pasen. Es tremendo. Montero Araujo será por ahora el único, oígame bien, que recibirá de los exintegrantes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar una sentencia anticipada luego que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la Ciudad diera concepto favorable a la reintegración de 6 mil millones que hizo como parte del allanamiento a cargo, pese a que dicho monto no habría sido avalado en primera instancia por el juez de conocimiento. La Fiscalía, amable este el evidente, ha alegado que el detrimento de Montero Araujo era de unos dos, oígame bien, doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta millones de los grandes, cuyo valor no fue ratificado por el tribunal que discrepó con el entregado inicialmente por las diligencias preliminares. Estas cosas, don Gustavo, no pueden estar pasando. Un profesional en esta edad, 69 años, que esté todavía en estas situaciones, no hay derecho que estas cosas pasen. Por su paz, el fiscal 5 seccional, Johan Ustaris, pidió a la Administradora de Justicia que a la hora de dictar sentencia tenga presente el daño ocasionado a las arcas públicas en el sistema pensional. Esa conducta está rodeada de unas circunstancias fácticas que tienen impacto a nivel departamental, incluso a nivel nacional, teniendo en cuenta que ese dinero es de carácter público, pero que se encontrará dentro de una entidad de orden departamental. Ello es la Junta Regional de Calificación de Invalidez y que ese dinero se venía fraguando con el conocimiento de otros funcionarios de la misma entidad, dijo Johan Ustaris, en la vista pública. Amable televidente, es el segundo comentario que damos para conocer a ustedes, pero antes quiero darle la lista de las personas que acompañaron a este galeno. Se trata de Yamile de Jesús Pérez Domínguez, psicóloga de profesión. Eduardo Urbano Marrugo Castellón, médico. Junto a ellos también están siendo procesados Según el ente, la mayoría de los diagnósticos estaban dirigidos a declarar, don Gustavo, a los ciudadanos con problemas psiquiátricos o mentales que realmente no padecían. Los beneficiarios supuestamente eran empleados de las empresas mineras como Cerrejón, Prodeco y Drummond, entre otros. Cójame un trompo en la uña, don Gustavo. Sí, eso es tremendo. Para cumplir de qué manera, con el objeto de alcanzar la pensión por invalidez, así no se juega, don Gustavo. Juguémosle limpio. Haga sus comentarios, amables televidentes, díganos cómo le parece la actitud de estas personas que se prestaban para tales procesos. Es el segundo comentario. El señor Oscar Romero nos dice que le gusta Noticias JM. Estás viendo Noticias JM, el mejor noticiero de Valledupar, así no te gusta. Ya Jaira Vodafia Sánchez, eso es, nunca dejen de decir la verdad, hay público que los apoyamos tanto adentro como afuera. Carlos Villamil dice, mucha inversión económica en una obra para exhibición, necesitamos inversión en empresas que generen empleo y estamos de acuerdo. Edilson Reyes, como le gusta que le demos sus comentarios, te damos un abrazo. Y dice, ahora están llenando esto de justo y bueno y de de uno por todas partes y los tenderos no nos dejan trabajar. Valle, pregúntele a alguno que está trabajando y no necesita, y te dice qué necesitas, chamo. Bueno, de todas maneras, Edilson, justo y bueno y de uno está generando empleo en el municipio de Valledupar. También estamos con todos los tenderos del municipio de verdad que sí. Un abrazo para todos. Tercer comentario, mal estelizante, con apuestas, el suerte. La solución a la situación de escasez monetaria la puedes tener con apuestas, el suerte, confiabilidad y seguridad de tu dinero, chance, lotería, baloto, pago de facturas. Allí en apuestas, el suerte, los servicios públicos, el pago de revistas de productos, giros y recargas con apuestas, el suerte. Está ubicado en la carrera 18 de número 2415, Avenida Simón Bolívar, en la ciudad de Valledupar. Reportan 628 nuevos casos, don Gustavo, de COVID-19 en el CESAR. Eso sí es terrible lo que está sucediendo en el departamento del CESAR. La Secretaría de Salud del CESAR reportó el jueves, es decir, ayer 10 de septiembre, 628 nuevos casos positivos de COVID-19, subiendo el número de contagios en el día de ayer, 14.405 en el departamento. Don Gustavo, peligroso esa cifra porque cada día va subiendo más. Los nuevos casos se registraron en Valledupar, 415, Aguachica 32, Codace 24, Pailita 22 y así sucesivamente. El que menos tuvo contagios fue Chimiyagua con una persona, don Gustavo. De los casos confirmados en el departamento, 8.970 pacientes ya superaron el coronavirus. Gloria a Dios por esa bendición. 4.906 se recuperan en sus casas. 86 pacientes están hospitalizados en sala general y 53 en UCI. Además, 390 personas han fallecido por causa del virus. Los casos positivos de COVID-19 por municipio están distribuidos en Valledupar, 10.781. Terrible. Aguachica, 722, Codace 418 y Bosconia, 324. Bastante preocupante, señor España. Son los que más suman, don Codace. Claro, Codace está aquí cerquita, 418. Les nombro esos cuatro como los que más suman en esto que estamos dando a conocer de los casos positivos. Y aquí cerquita de La Paz. La Paz, 172. El Copey, 143. Pailita, 113. La Gloria, 96. Curumaní, 174. Chiriguaná, 143. San Alberto, 118. Don Gustavo, son las cifras que vienen a nosotros. Este es el tercer comentario, más o menos televidente, de la sección de los comentarios. La otra manera de dar a conocer las noticias. Hoy les hemos llamado, señor España, a los habitantes del municipio de Vipar y todas las personas del departamento de Cesar, de que tengan y cumplan los protocolos de bioseguridad. No podemos estar en las calles, porque hay gente todavía sin tapabocas, sin cumplir el aislamiento obligatorio y el distanciamiento que tienen que tener. ¿Y cómo requerir bien? No van a creer que esto no es juego. El COVID-19 no es juego. Estamos cerca al pico de la pandemia, don Gustavo. Debemos acatar los decretos y estar en aislamiento guardando las distancias requeridas por la Secretaría Municipal y Departamental de Salud. Cuarto y último comentario. Ape Cuello y Bancada Caribe rechazan abusos de Electric Caribe. Ya era hora, ¿no? Qué bueno. Ya era hora. Al fin hiciste algo, muñeco. A ver qué fue lo que pasó. Televidentes de los comentarios. Aprobada quedó en plenaria de la Cámara la proposición de debate de control político que radicó el representante del Cesar, Alfredo Ape Cuello, con la Bancada Caribe al Ministro de Minas y Energía y a la Superintendencia de Servicios Públicos por el proyecto de decreto para aumentar la tarifa y las demandas. El operador de energía a los entes territoriales por sus supuestas deudas, Ape Cuello, pedirá al Ministro de Minas, Diego Mesa, y a la Superintendente, Natasha Avendaño, explicaciones y respeto a la costa por cuenta de la operación de Electric Caribe en la región. Se debe a esas sumas exorbitantes que están llegando en los distintos recibos, donde todo el mundo dice, esa no me lo he consumido yo, ¿por qué tengo que pagar tanto? Y lo más tremendo, señor España, es que no hay dónde reclamar en esos bellacas de Electric Caribe. ¿Por qué? Podemos decir que estaba en mora, sí señor, estaba en mora de pronunciarse a favor de los vallenatos y cesarenses. El representante de la Cámara, Alfredo Ape Cuello, por lo menos le hizo un guiño y le ganó en ventaja al señor congresista Dormilón. ¿Será que se quedó dormido y se despertó? ¿Algo pasó ahí? Ahora va a decir el señor congresista Dormilón. El cuestionario está enfocado a más o menos televidentes para que Minas dé detalles sobre el empalme que debe hacer Electric Caribe a las nuevas empresas que operarán el servicio Caribe Mar y Caribe Sol, así como los planes del nuevo consorcio para cumplir con la prestación de energía. Igualmente, la bancada de congresistas del Caribe rechazaron demanda de Electric Caribe a ciudades de la región y formuló ellos siete preguntas para que los funcionarios respondan por las intenciones de aumentar la tarifa de energía en un 20%. Las demandas a municipios del Caribe por unos supuestos malos manejos de los subsidios al servicio público y deudas pendientes por pagar. El representante del Cesar, desde sus redes sociales, viene advirtiendo y rechazando esta situación con Electric Caribe. Y ahí afirmó que sería mejor quedarnos a oscuras que permitir otra historia de atropellos contra la población costeña, manifestó el parlamentario Alfredo Apecuello. Este es el cuarto y último comentario. Al menos hizo algo. Bueno, hizo algo. Y ahora ahora quisiera algo y representara con dignidad la curul que tiene allí en el Congreso. Mario Ramón de la Osa quisiera comentarle esto. Dice, ¿en qué nos beneficia a nosotros los de Tracto 1, la obra de la casa en el aire? Eso solo sirve para el gobierno de turno, para echarle platica al bolsillo. Que invierten en emprendimiento, que eso nos da y nos conviene y nos ayuda a salir de la cotización que tenemos. Feliz Gutiérrez, un fuerte abrazo a Noticias Jotam desde Miami. Feliz, Dios te bendiga y Dios te guarde para ti y a toda la gente de verdad. Hemos llegado al final de una emisión más de Noticias Jotam. Saludando a toda la gente de todas las partes del mundo que nos están escribiendo. Eda Sánchez, Yajaira, a Félix, gracias a todas las personas que están en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Argentina, estar en Chile, en Bolivia, Ecuador, Perú y nuestro hermoso país. Ese hermoso país, hermano fraternal, Venezuela, que los hemos acogido mucho. Aquí tenemos a Nelson. Gracias, Nelson. Uno de los grandes camaroras porque el hermano país de Venezuela nos regaló. Puede usted ver la repetición a las 9 de la noche, 7 de la mañana y 12 del mediodía. Y la repetición mañana a las 12 del mediodía. El resumen diario de los hechos aconteceres que usted ha visto esta semana. Gracias al jefe bueno, estuve en unas pequeñas vacaciones pagadas para que sepa que el jefe de aquí es bueno. Para que usted sepa que somos el mejor noticiero de Bayupar, de la región, del departamento de Ciudad y que usted quiere. Y el que no quiera, no lo vea. Soy Gustavo Acuña Molina. Y Juan Alberto España para decirle Dios me los bendiga. Hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!